¡Princesas! ¡Princesa! ¡Bienvenida a la joyería! ¡Princesa! ¡Hola! ¡Me encantan las joyas de tu tienda! ¿Podrías hacerme dos joyas? ¡Anillo precioso! ¿Qué anillo te gusta? ¡Asegúrate de encontrar quemas así! ¡Asegúrate de encontrar quemas así! ¡Asegúrate de encontrar quemas así! Elige la forma que te guste y colócala sobre la gema. Comencemos a cortar la gema. ¡Húlela un poco más! ¡Mira qué brillante quedó! ¡Busca el dedo de la princesa! ¡Busca el tamaño adecuado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y me quedan estas joyas magníficas a la princesa! ¡Gracias! ¡Toma estas monedas! ¡Todavía estoy esperando la otra joya! ¡Pendientes de pluma! ¿Qué tipo de aretes de pluma te gustan? ¡Búscalas y guárdalas! ¡Esto es una hoja! ¡Dibuja la forma que quieras en la pluma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué deslumbrante quedó la pluma! ¡Ahora para los colgantes! ¡Los pendientes de pluma están listos! ¡Qué lindos! ¡Ayuda a la princesa a ponerse los pendientes! ¡Qué bien le quedan estas joyas magníficas a la princesa! ¡Gracias! Estoy muy contenta. Estas monedas son para ti. La princesa se puso las joyas para su fiesta de cumpleaños y se ve más encantadora que nunca. ¡Princesa! ¡Bienvenida a la joyería! Quiero organizar una fiesta de cumpleaños y me encantaría tener dos joyas hermosas. ¿Puedes ayudarme? ¡Centro de cristal! ¡Hasta el punto de encontrar cristales así! ¡Rompa el cristal en pedacitos! Descarta los cristal en pedacitos! ¡Gracias! 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 ¡Llénalo de cristales! Comienza a armar el Sekis ¡Llena todos esos huecos! ¿De qué eres? Muy bien, esto es otro mágico brillante, ¡ya está listo! También se le gustan mucho a la princesa. ¡Gracias! Toma estas monedas. Todavía estoy esperando la otra joya. ¡Corona de metal! Elige una corona para mí. Asegúrate... ...encontrar metal aquí. ¡Vas que hazlo! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, vamos a derretir el metal. Apunta al contenedor y desliza para verter líquido en él. ¡Vamos! 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 La corona de metal ya tiene forma. Pasemos a los diseños. Desliza el botón para adaptar el tamaño del diseño. Utiliza el martillo para estampar el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Agarré la correa, Mari. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esta corona magnética ya está lista. ¡Ayuda a la princesa a ponerse la corona! ¡Genial! Estoy muy contenta. Estas monedas son para ti. La princesa se puso las joyas para su fiesta de cumpleaños y fue más encantadora que nunca. ¡Princeso! ¡Bienvenido a la joyería! Me dijeron que haces las joyas más hermosas. ¿Podrías hacer dos joyas magníficas especialmente para mí? ¡Collar de perlas! Elige un estilo de collar. ¡Busca las hojas con perlas! ¡Busca las hojas! 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 Teñe las perlas con los colores que quieras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!